¡Papá! ¡Ponte tu antifaz! ¿No ves que todo el mundo lo trae puesto? No, se me lo pide. ¿Y lo vamos a traer puesto toda la noche? No, no, no. La invitación decía que a la medianoche todos debemos quitar los antifaz. Ah. ¿Y con quién va a bailar usted, señor? Pero por supuesto que con usted, princesa. Claro, si usted me lo permite. ¿Y si no se lo permito? Entonces deberé raptarla como un verdadero pirata a la princesa, Inés. ¡Ay, la hermana, la princesa! ¡Ah! ¡Ah! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mamá, qué bueno que siempre subiste al barco. Pensamos que te habías quedado en el puerto. Yo ni pensé que te habías quedado. Qué bueno que hayas reaccionado, Cordelia. ¿Cordelia?